Al presentar el cuarto informe de la economía dominicana, señalan como preocupante para el año 2018 el peso que el servicio de la deuda representa como porcentaje del gasto gubernamental, que constituye el 42.5% del gasto público, cuando en 2007 apenas representaba el 24.3% del gasto. Esta política de endeudamiento a mediano plazo estará llevando a la economía a una situación de riesgo que hará cada vez más costosa la colocación de los bonos en el mercado internacional, entienden los economistas. No creo que el gobierno vaya a meterse en ese callejón del cual no pueda salir. Eso no quiere decir que nosotros no entendamos que para tú cambiar lo que es el modelo de desarrollo de la República Dominicana, tienen que empezar cambiando el sistema impositivo del país. Si nosotros estamos claros que hay que realizar un pacto fiscal y que ese pacto fiscal es de alguna manera el que te va a dar elementos para empujar el desarrollo de la República Dominicana. En ese sentido, los docentes manifiestan que pese a la medida del Banco Central de reducir el encaje legal, liberando más de 20 mil millones de pesos para estimular el consumo y la inversión durante el segundo semestre del año, se espera un crecimiento alrededor del 4.5%, inferior al 5.1% pronosticado inicialmente por esa entidad. Ese crecimiento es un crecimiento que está por debajo de los últimos años. La economía había crecido del 2014 al 2017, 16, un 7%. Entonces, obviamente hay un proceso de disminución del crecimiento, lo que se llama en economía ralentización del crecimiento. Eso mismo esperamos para el 2018, debido a que las condiciones económicas que provocaron ese ritmo más lento este año, se van a reflejar el año próximo. Revelaron que la deuda del sector público no financiero en octubre llegó al 39.4% del PIB, sin considerar los atrasos en pago a suplidores y generadores eléctricos. En tanto, la deuda total, considerando la del Banco Central por emisión de certificados, podría aproximarse al 52.4% del PIB en diciembre de este año. Xiomara González les informó. Gracias. Gracias.